Con el cariño y la humildad de siempre Tu amiga Rosita Jiménez Y la agrupación super carisma De nuestro Carlita Portilla pues Aunque me digas que no Aunque lo quieras negar El daño ya está hecho Nada se puede hacer Aunque me pidas perdón Nunca te perdonaré Sigue con tu capricho Anda vete nomás Vete por favor Vete con tus engaños Vete por favor A joder a otra parte Si un día yo te amaba Ahora ya no te amo La maldad que me hiciste Solo me hace odiar Solo me hace odiarte Ahora Vete Vete por favor Vete a joder a otra parte Vete con tus engaños Y tus mentiras Vete por favor Ya no te quiero Nunca te perdón Nunca te perdón Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré Vete por favor Pensaste Pensaste no te perdonaré Pensaste reerte Pensaste burlarte Pensaste que siempre Te iba a rogar Ahora me río Ahora te dejo Ahora vivo mi vida feliz Pensaste reerte Pensaste burlarte Pensaste que siempre Te iba a rogar Ahora me río Ahora te dejo Ahora vivo mi vida feliz ¡Eso! ¡Así! ¡Esa media vuelta! ¡Canto Andino Internacional! ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Duro! ¡Duro! Con cariño para todo el sur del Perú La gente del departamento de Angas ¡Eso! 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 CC por Antarctica Films Argentina